Nadie sabe donde vive, nadie sabe la verdad En todo rincón oscuro se esconde para robar Dinero de cajas fuertes, todo lo que pueda haber O un collar de diamantes del cuello de una mujer Sobre los pechos de una mansión, es un partido con corazón Grita la policía militar, esta vez no te vas a escapar En un callejón cerrado, lo quisieron emboscar No contaban con sus recuerdos No contaban con sus recuerdos ¿Verdad? Ahorita Esa es que no se mueve ¿Cómo te sientes? Mal, Seba, mal. Llamo al médico. No, al médico no. ¿Crista? Imagino que no estarás haciendo ninguna locura. ¿Crista? ¿Crista? La escuché maltratando a Camila. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ya le tuviste que venir con el cuento, mamita? Rosario, ¿vamos a dejar las cosas bien en claro? Si quieres seguir viviendo en esta casa, te ruego encarecidamente que ni hables ni mires a mi nieta. Esa mujer no es su nieta. Ya vio el resultado de los análisis. Ella es mi nieta porque lo digo yo. Y se acabó. ¿En serio te gustó? Sí. Sí, Willy. Me gustó mucho. Suena alucinante. La banda es una masa. Ahora, ¿y cómo se les ocurrió hacer un tema para el gato? Porque el gato es un ídolo, nano. Un maestro. Deberían levantarle un monumento en todas las plazas, eso. Bueno, ¿no te parece que se está haciendo un poco la mano con...? ¿Qué? ¿Acaso eres de los que piensan que el gato es un delincuente? No, no, bueno, tanto como un delincuente, ¿no? Pero, bueno, de algún modo es un ladrón, ¿no? Puede ser. Pero un ladrón justo. Que le roba solo a quien tiene que robarle y reparte como hay que repartir. A mí me encantaría ser como él. ¿Sabes? Uno de mis sueños, además de tener mi propio bajo, es conocer personalmente al gato. Estar con él un rato, conversar, como estoy conversando ahora contigo. Y, bueno, ¿quién te dice? A lo mejor se te da. ¿Crista? ¿Crista, te sientes bien? ¿Crista, contesta? ¿Qué te pasó? Se vi. Lo perdí, Sevi. Lo perdí. Yo, Nano, tengo que estudiar para un examen. Ok. Permiso. Sí. A ver, Camila, espera. Espera. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué demonios le dijiste? La estaba saludando, le estaba preguntando cómo estaba, eso es todo. ¿Y cómo quieres que esté la desgraciada esta? Bien, por supuesto. No. Si al final se salió con la suya, ¿no? No sé, te pido que no te metas ni la insultes. Camila volvió porque quiere vivir junto a María, nada más. Yo sé bien por qué está esta chirusa en esta casa. Si volviste para robarme a mi marido, mejor que te lo quites de la cabeza. Yo te pido, por favor, que nos hagamos otra escala. ¿Y qué quieres que haga? A ver, ¿que le deje mi lugar en la cama también? Basta, basta, te pido, por favor. ¿Qué le pasa a la mudita? Vamos, traduce. ¿No aprendiste la lengua de señas? Sí. Sí. Ah, una película de tres palabras. El silencio de los inocentes. No, tiene cinco. No sé, no te hagas la graciosa. Entonces que se explique. Nunca fui buena para jugar al oficio en mundo. ¡Aya! ¡Ay! ¡Ajú! ¿Qué pasa? ¿Hay ropa en liquidación que salen así corriendo? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo con mi supuesta primita? Ni seguro. Está viviendo aquí, así que es suficiente como para que le pase de todo. ¿Qué pasa? ¿Para qué me trajiste hasta acá? Ay, por Dios, no te entiendo. Me parece un bajón, además. Me hace sentir como si estuviera en un cotolengo. Ay, no entiendo. ¿Qué tú? ¿Qué nosotras? Yo qué sé qué me estás diciendo. Me hace sentir como si estuviera, no sé, haciendo el ridículo. Evidentemente, entre tú y yo no existe ningún diálogo posible. No quiero robarte nada. Ay, no, por Dios. ¿Para leer esta mentira me trajiste hasta acá? No te entiendo. Mentira no. Ay, por Dios, tampoco te creo. Solo quiero recuperar mi pasado. Ay, qué frase cursi. Cursi e hipócrita. Podrás engañar a la vieja, querida. Pero yo no me chupo el dedo. No te entiendo. Recuperar a tu familia. Ah, por Dios, no insistas con el engaño. Te hiciste el análisis y te dio negativo. Lo único que quieres es seducir a mi marido haciéndote la pobrecita. Perdón, cuando escribes nano, ¿te refieres a Manuel? ¿Así que no quieres a nano? Ajá. Sigo sin creerte. Y ya me está retando tanta hipocresía. Sin tocarme, please. ¿Ok? Me voy. No tolero la mentira. No tolero la mentira. No, no, no. No, quería pedirte las llaves de tu departamentito. El que está al lado de la oficina. Tengo actividad cardíaca. ¿Actividad cardíaca? Sí, ejercicios para fortalecer el corazón, el espíritu, la mente. Eh, gimnasia amatoria, ¿qué le dicen? Gimnasia amatoria. Toma, aquí tienes. No, no, es un préstamo. Ida y vuelta, no te lo regalo. No problem. Gracias. Te prometo que te lo devuelvo todo arregladito. Espero. Maxi, yo conozco otra gimnasia que también te puede venir bien. El trabajo. ¿No piensas decir más por el escenario? Sí, sí, justamente quería... ¿De qué hablan? De la gimnasia, ¿no? De lo bien que hacen, hacer ejercicios, correr. Nuestra hermana corre todos los días y está espléndida, ¿o no? Sí, sí. Está espléndida, pero triste. ¿O me equivoco? No, no te equivocas, pero no quiero hablar del tema. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿No marcha lo de Fede? No marcha. Un momento, un momento, no me dejen afuera. Ustedes están hablando de algo que yo no sé... Ah, ¿qué? ¿Él no sabía nada? No. Bueno, me parece que metí la pata, ¿no? No, no, no importa. Eh, me gusta Fede, pero... No te preocupes, es otra de mis locuras. ¿Te gusta Fede? ¿Pero cómo te puede gustar ese aparato, maricame? Maxi. Gracias. Oye. Maricarmen, no podés estar todo el tiempo esperando que Federico te dé bolilla. ¿No te aburres todo el día aquí en casa? Como una ostra. Pero no me queda otra, salvo el curso de meditación. No, no, sí, sí, te queda otra. Por ejemplo, yo me quedé sin secretaria. ¿No te gustaría trabajar conmigo? ¿Yo? Sí. Para mí sería un gusto. ¿De qué te ríes? ¿Eh? No. De una cosa que me dijo. Ay, qué divino. Ay, qué es un tierno. No sé, parece, parece de otro planeta. Me hizo reír todo el tiempo. ¿Cómo que te hizo reír si se la pasó tocando con la banda? ¿Quién? Willy. ¿De quién me estás hablando? No, qué Willy, yo te estoy hablando de Genaro. Qué nombre raro. Pero no sé, suena bien, bien de hombre, ¿no? Genaro. Genaro. Me pidió un número de teléfono. Yo se lo di. Ay, me encantó hablar con él. Me dijo que me iba a llamar. ¿Y Willy? Ah, sí, seguro que también me iba a llamar. Para preguntarme si me gustó. Lindo, ¿no? ¿Quién, Genaro? No, tía. El ensayo de Willy. Ah, sí, sí. ¿Qué te pasa que hoy no entiendes nada? Ay, no sé. Debo andar medio confundida. Eu. ¿Qué? ¿Cuándo crees que me iba a llamar? Perdón. ¿Cuál de los dos? Genaro. ¿Seguió? Mi amor, te quiero pedir disculpas por la escenita que hice hace un rato. Mejor le pides perdón a Camila, no a mí. Sí, pobre, me la agarré con ella y es una tierna. Rosario. Pero, no sé, me puse celosa porque... de haber sabido no hubiera dicho nada. ¿De haber sabido qué? que se va a casar. No dijo contra quién, pero... no sé, debe ser un tarado, ¿no? Porque la verdad que para casarse con una estatua hay que ser un tarado. No llores. Es que perdí a mi hijo, ¿no? No pude retenerse, ¿me entiendes? No digas que perdiste un bebé. Seguramente tuviste un atraso en la menstruación, nada más. No, no, estaba embarazada. Claro, debes estar contento. Porque tu amiguito se sacó un problema de encima, ¿no? Yo creo que lo mejor sería dejar que la mosquita muerta se queme sola. No te entiendo. Claro, claro, ella dice que renuncia a la herencia, pero tal vez esté pensando en gastar... todo lo que tiene la vieja mientras esté viva. No, no creo que el cerebro le dé para tanto. A ella no, pero a nosotros sí. Sigo sin entenderte. Digo que tal vez podríamos implicarla en ciertos asuntos turbios y dejar que la vieja se entere. ¿Qué tipo de asuntos? Bueno, que le pida a la vieja que firme cheques para causas nobles que no son... Pero bueno, no sé, no sé, algo por el estilo. Ya se me va a ocurrir algo, déjame pensarlo. Bien. ¿Y después qué? Y después, cuando la hermanita haya poseído una molestia, podríamos pensar en nosotros dos, por ejemplo. En nosotros tres, querrás decir. O te olvidás de tu mujer. Ah, no, Felicia me tiene podrido. No la aguanto más. Si enviudara todo sería mucho más fácil. Si enviudaras, la vieja te daría una patada en la nalga izquierda y te tiraría a la calle. No, chiquita, no, no confías en el tío Noel. ¿Qué? ¿Usas calzoncillos antibalas? No, no, no. No creo que la vieja me dejaría en la calle. No, no, no. Si las cosas hicieran bien, no. ¿Cómo si las cosas hicieran bien? ¿Estaba fea la comida? No, no tengo hambre. Seguro que estuviste comiendo porquerías por ahí. Ay, te me vas a debilitar, nene. Esas cosas que venden de plástico por la calle no son comida. ¿Y tú no dices nada? Para mí estaba muy rica. Ay, pero Willy, nene, no te viste la carita, pero ni siquiera tienes colores. Estás muy paliducha. Ay, vieja. Pero ni músculos tienes. Mire, te preparo un caldito. No tengo ganas, mamá. ¿Y te vas a ir así sin comer nada? Ay, ay, ¿qué le estará pasando a Willy? Me da miedo. Si no lo viste, no tiene hambre, no tenía hambre. Así que por un día que no coma no se va a morir. No, no, este chico no está bien, no. Está ojeroso. Un rapario tiene una cara, una sojera. No. Ayer le tuve que ir a golpear dos veces en la puerta del baño. ¿Y estaría leyendo algo, una revista? No, tardó como diez minutos en bañarse. No será eso, pero tiene tan pálido. ¿No me darías un gustito? Me gustaría taparte, como cuando eras chiquitita. No, ya sé, ya sé que ahora eres grande. ¿Sabes que todavía guardo los dibujitos que me hacías cuando ibas al colegio? ¿Lo quieres ver? Bueno, yo un día te los voy a mostrar. Yo no sé si te acuerdas, ¿no? Pero un día, un día fuimos al teatro, las dos, a ver una obra, una obrita de un amigo mío. Se llamaba La hormiga marina. Sí, La hormiga marina. Era tan golosa, la hormiga tan golosa, que se comía una torta a ella sola. A la salida fuimos a tomar un chocolate. Y en una servilletita me dibujaste a la hormiga y al lado pusiste Tía Aurora. Porque yo era tan golosa como la hormiga. Bueno, además, me pusiste Tía Aurora porque yo cantaba también, como la hormiga. Bueno, bien, no sé, antes, ahora hace mucho tiempo que no canto, ¿no? ¿Te hubiera gustado escucharme? Bueno, no te pierdes nada. Pero una cosa sí podemos hacer, como cuando eras chiquita. Nos podemos comprar un chocolate bien grande y nos escondemos para comerlo. ¿Hecho? ¿Hecho? Te extrañé mucho, Camila. Me hace muy bien tenerte. Lo siento. No, lo siento, lo siento por ella. Pero a mí siempre esto me parece una locura, ¿sí? ¿De dónde me estás hablando? No, yo no, mi hermano. Exactamente. No, mi hermano. No, hoy no. Bueno, mañana hablamos, ¿ok? ¿Por qué hablabas en telegrama? No hablabas en telegrama, Rosario. Gracias, Sebastián. Cristian. Cristian no está esperando a ningún hijo.